¿Quién es Martín Tupulet? El productor agropecuario que fue, digamos, el anfitrión del presidente, la gobernadora y el ministro de Agroindustria de la Nación, en un campo que está relativamente cerca de María Ignacia Vela. Vamos a charlar con él. Martín, Cecilia y Claudio, te saludamos aquí desde el Ecomultimedios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Contanos, Martín, bueno, ¿cómo fue el tema de la visita? ¿Cuándo te avisaron? ¿Cómo prepararon el establecimiento? Contanos un poco. Mirá, todo empezó el viernes muy temprano, como a las 6 de la mañana se comunican del Ministerio de Agroindustria que estaban buscando algún lugar para hacer un spot, para largar por las redes sociales, para promocionar lo que es la siembra del trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires y el impacto que tiene el trigo y la fina por nuestros barrios. Entonces, bueno, que buscara algún productor, le dije que iba a tratar de buscar, le dije, si no, si podés vos, y le dije, mirá, la verdad que estamos sembrando, no tengo problemas en casa. Y, bueno, el sábado vinieron unos equipos de audiovisuales para mirar un poco la ubicación y cómo era el proceso, porque no tenía ni idea de la siembra, nada. La gente esta de... perdón, estoy hecho pelota dentro de esto. Te hicieron tomar frío ayer, Martín. Mucho frío. Sí, sí, estoy muy engripado. Así que, bueno, vinieron a ver el lugar y hasta ahora era eso, era un spot hasta el sábado y nada más. Y me querían hacer unas preguntas y todo medio técnico. Ya el domingo se comunicaron conmigo y dijeron, mirá, hay una posibilidad de que venga el ministro. Entonces, bueno, la verdad que nos dejaron un poco carburando a ver qué era lo que íbamos a preguntar y a charlar. Dijo, vas a charlar, una charla muy corta, no te hagas problemas, bueno. Y el lunes hubo un despliegue infernal acá en el campo, desde muy temprano, de seguridad y todo. Perdóname, hagamos un punto ahí. ¿Qué pensaste? Hay que ir a los ministros, pero era una cosa imponente, hubo mucha policía y cerrojos y... Y hay autos de inteligencia dando vueltas y... Claro, cuando aterrizó el helicóptero y fue una combi a buscar a los tripulantes, cuando abren la puerta a la combi, baja Miguel Echeverry, el ministro, y atrás el presidente y la gobernadora. Así que, la verdad que si hacía frío, me pasó otro chucho, me corrió por la espalda, casi me muero. Y bueno, tratamos de estar a la altura de las circunstancias, dar la bienvenida, por semejante excepción, de que no hayan visitado. Y que estén interesados en saber qué es lo que hacemos a diario. O sea, que quedaste sorprendido. Sí, la verdad que sí. Después yo veía la filmación y parece que estoy medio anestesiado, pero la realidad es que... Totalmente sorprendido. Hasta en un momento le dije, lo saludé por el nombre, la falta de respeto frente a la investidura. Y después me corregí, pero en la edición no salió la corrección. Pero a la Mauricio le salió una vergüenza. Pero fue la verdad que fue mi reacción totalmente espontánea. Martín, vos estabas sembrando trigo en el medio del campo y nosotros estamos viendo el spot ahora. Así que lo invitaste a la casilla, ¿no? La casilla que colocan los productores por ahí cuando se van trasladando, como para tener un pequeño centro operativo. Mirá, yo te comento. Nosotros, este campo que vino a visitar, el presidente, es un campo que tenemos arrendado hace 20 años. Hace un montón de tiempo. Nosotros no tenemos una escala para tener nuestra propia maquinaria, pero trabajamos con contratistas. Así que le ocupamos la casilla al contratista, que casi se desmaya cuando lo vio entrar el presidente. La familia de la RIC, de acá de La Patria, también, que trabaja hace mucho con nosotros. Y así que muy gustosamente nos ofreció el reparo, porque realmente estaba muy áspero la mañana, ventosa y fresca. O sea, me imagino la cara, porque bueno, vos sabías por lo menos que venía el ministro, no te imaginaste el presidente y la gobernadora, pero ¿qué dijo él cuando los vio? No, no, acá todos quedaron totalmente convulsionados. Acá tenemos una familia de correntinos que también nos acompaña hace un montón de tiempo, que viven en el campo y muy pudorosos. No quería salir para saludar al ministro y cuando se enteraron que había pasado el presidente, casi se mueve, sin ni una foto, sacamos, les dije que salieran a saludar. Eso fue antipático. Y puntualmente con el tema del trabajo, el presidente y la gobernadora te consultaban, vos le preguntabas a él algo. ¿Cómo fue esa charla? La verdad que es decir que fue muy distendida, distendida por lo menos se ve de afuera, yo estaba hecho un manojo de nervios, pero yo en mi verborragia hablé todo el tiempo y ellos iban se indagando específicamente sobre la actividad, sobre la empresa, sobre la familia, sobre las intenciones, entendiendo por qué seguíamos apostando, pese a haber tenido algunos sopapos de clima. Y bueno, íbamos comentando un poco eso, a qué era lo que hacíamos, un poco de la empresa familiar, de la integración, tirar en yunta, no solamente con los miembros de la familia, sino con todo el resto del equipo, contratistas que son por años a la empresa, como gente que trabaja con nosotros, y bueno, un poco eso. Me preguntó específicamente, qué fue lo que tuvo tanta trascendencia, específicamente qué era lo que necesitábamos, y yo le expliqué que como empresario lo que necesitábamos eran las reglas claras, saber cuáles son las reglas del juego, y que eso es casi un cliché, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho, pero lo que sí me interesaba recalcar era que me interesaba, a nosotros nos interesa saber los objetivos del país. Me parece que un ministro, un presidente, una gobernadora, tienen los faros lo suficientemente largos como para marcar un rumbo y ordenarnos a todos para que no nos choquemos la cabeza acá adentro. ¿Y ahí qué te contestó? Una cosecha de año, falte de una cosecha, o lo mismo con la leche o con la carne, que es lo que está pasando. ¿Y ahí qué te contestaron? ¿Y ahí fue donde él manifestó que me quedara tranquilo que las retenciones, no iba a haber ninguna modificación en la política de las retenciones, en los derechos de exportación, o sea que todo dio por tierra el rumrum que había del incremento de los derechos de exportación, que estaba generando mucho ruido, y referido específicamente al mercado interno y a la producción lechera, que lo vinculó directamente al impacto que tenía la inflación y que era una de las preocupaciones que hoy lo malo develaban. Su intención era que en los próximos tres años poder controlar esa variable tan desestructurante y compleja. Bien, una familia, la de ustedes, que no se dedica solamente a lo que es la siembra, sino también, bueno, tiene una historia muy rica en el tema musarela, sobre todo. Sí, sí, nos ha ido muy bien. Hace poco recibimos la grata noticia de ser medalla de oro en Esposito y Pacha con musarela y más, así que estamos muy contentos con el logro. Una palmadita y un reconocimiento. Y bueno, sí, acá convertimos lo que le decía el presidente, o salimos de la pastura hasta la pizzería directa. Así que entendemos lo que es la cadena láctea y entendemos que la manta es corta y que si hay que pagar lo que hay que pagar al tambo y si hay que pagar lo que hay que pagar a la industria. Lo mismo el comercio, la distribución, no alcanza. Así que por eso decimos que es una situación compleja y que a diferencia de otras épocas, el consumidor está restringido y no está susceptible a asimilar ningún tipo de incremento. Directamente sustituye. Si no puede pagar queso y tendrá que comer otra cosa, pero queso no lo va a poder comer. ¿No tenías ningún quesito a mano para darles que se lleven de regalo y probar tus productos? No, acá no teníamos nada, acá no volvían nunca más, el trigo del maíz que estábamos sacando. No volvían más, pero bueno, ojalá poder hacerles llegar parte de lo que hallemos. Vos sabés que ayer después de visitarte a vos vinieron aquí para el ECO Multimedios y contaba a la gobernadora que no sé a qué subieron. Dijo cosechadora, pero me parece que sería la sembradora que habían pasado, ¿cómo? Una sembradora, subieron a la sembradora. Bueno, pero ¿qué hicieron? Una cuestión más para imágenes que otra cosa. Sí, se subieron a toda la plataforma que tenía atrás de los baldes y miraron la semilla, miraron el fertilizante y seguimos la charla a dos kilómetros por hora que nos va llevando el tractor. Así que bueno, vieron un poco lo que es la labor. Me parece que podés que hacer instructivo y didáctico. Está bueno, está bueno. Sale linda la foto. Eso está bueno. Bueno, Martín, te agradecemos porque sabemos que estás cosechando y dejaste tu trabajo por un ratito y acá los minutos valen oro. Sí, no hay ningún problema. Ahora me vine a la camioneta para poder charlar y que no nos tape el viento, porque acá sigue soplando lindo. Muy bien, la comunicación salió. Gracias por tu gestión, Martín, porque en el campo a veces no hay señal en todos lados. Vos te has ubicado esperando el llamado, cosa que agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por el interés y bueno, a su disposición. Un abrazo. Gracias, Martín. Martín Tucuelet, ahora vamos a ver el spot, cómo quedó el spot que grabaron ayer. Ahora lo vamos a ver.